bueno buenas hago este videito porque mucha gente a raíz del curso de elixir me empezó a pedir que muestre cómo es mi flujo de trabajo así que seguramente empecemos una tanda de vídeos mostrando más o menos algunas utilidades que uso en el día a día sí y cómo me ayudan si a flujo de trabajo lo primero el entorno gráfico estoy usando en este momento la distribución es arch linux si el entorno gráfico este es bsp w bien si presionó en este caso la tecla de windows y enter me abre una terminal si yo uso mucho lo que es la búsqueda difusa lo que es fuji finder por ejemplo acá me está diciendo que docker no está ejecutándose bueno control r y ya me deja buscar en el historial si en este caso vamos a hacer sistema ctl y como ven es muy rápido para poder iniciar servicios y ejecutar tareas no que ya habíamos hecho previamente bien después para cargar archivos o moverme rápido yo tengo un binding los muestro ves con ea por ejemplo se tengo un alias que me abre automáticamente todo el archivo de configuración si de aliases en este caso bien si me voy al fondo van a ver con bin case si yo acá estoy cargando algunos scripts en este caso y como lo hago bueno si aprieto por ejemplo control f control o en mi caso ustedes se lo pueden vindear a donde quieran ejecuta un script que me pregunta si del curso elixir a qué ejemplo me quiero mover en este caso puedo poner geolocate y me muevo directamente ahí sí si presionó control f por ejemplo se mueve a mis me muestra a la carpeta de proyectos si más o menos con los que estuve trabajando por ejemplo puedo poner file finder y ven que es súper rápido moverse de esa manera bien si yo estoy acá ahora con file finder y quiero ver la lista de archivos que hay sí si yo quisiera en este caso hacer bin live y tuviera varios archivos acá por ejemplo finder punto ex vean que tengo que escribir bastante si tengo que escribir live tengo que tabular ver la carpeta ver qué archivos hay adentro entonces tengo otro script sí que es también bastante rapidito que es la tecla de control y la g bien en este caso yo puedo buscar finder sí y como ven ya automáticamente me muestra el contenido del archivo sí y me deja navegar entre cada uno de ellos bien en este caso podría entrar acá y me lo ejecuta directamente bien obviamente bspwm me organiza la idea de bspwm es organizar las ventanas y entonces uno las puede abrir la cantidad de ventanas que quiera puede maximizar las puede sacarla de acá a ejecutar distintos tipos de comandos y todo bien yo lo que suele usar mucho con una cuestión de movimientos estemos sí porque porque tenemos te deja dividir las ventanas en distintos paneles y vos te puedes mover a través de esas ventanas de una forma muy muy sencilla sí está bien por ejemplo acá puedo ejecutar no sé ranger acá puedo ejecutar bim y acá puede ejecutar me puedo mover otra carpeta como blogs por ejemplo e incluso me deja en este caso rotar si se puede rotando las ventanas para donde yo quiera si puedes crear otras ventanas otros paneles etcétera bien por ahora les muestro eso vamos a empezar a profundizar en cada una de las cositas si ustedes quieren si vamos en este caso es que lo que hay bien este ese es más o menos el flujo de trabajo la herramienta que suelo usar es neobin si para evitar todas las cosas vamos a mostrar algunos plugins algunas cositas que tengo para neobin también algunas herramientas de línea de comando como búsqueda difusa rga por ejemplo si yo puedo poner en este caso y me muestra acá todos los archivos con todas las cosas que tengo etcétera sí bueno es el primer vídeo que hago obviamente no explique demasiado porque tengo una infinidad de plugins sí pero después vamos a ir infinidad de plugins y configuraciones propias y por ejemplo yo acá si me voy al directorio bim ustedes van a ver toda la cantidad de archivos que tengo si alias background para generadores de plantillas básicas chequear rod kits y cargar variables de entorno etcétera sí para cargar vídeos por ejemplo que puedo hacer acá con la b y acá me carga los vídeos y desde que yo tengo lado en la computadora bien por ejemplo no se podría poner que es eso y un intestino ya que estamos con esto y me encarga todos los vídeos y poco a poco vamos a ir haciendo una serie de vídeos si ustedes quieren si les gusta la idea y empiezo a mostrar bien cómo sería el workflow y nos vemos más adelante hasta luego